México no se doblegará ante los caprichos personales de Nicolás Ascosi. El presidente mexicano Felipe Calderón rompió anoche de esta manera su silencio sobre el caso Florence Cassé, una ciudadana francesa condenada a 60 años de cárcel, cuya liberación persigue a toda costa el presidente francés. No estamos hablando de una persona que fue secuestrada, como el caso de Ingrid Vitarco, estamos hablando de una secuestradora, una mujer que formaba parte de una peligrosísima banda de delincuentes que se dedicaban a secuestrar a mexicanos, que les mutilaban sus dedos, que amenazaban a su familia, que además las propias víctimas reconocen a la señora, reconocen a ella, reconocen su voz. Pero Sarkozy cree que Cassé es inocente y solicitó en última instancia que la joven cumpla condena en Francia, algo a lo que México se ha negado. El caso ha generado un conflicto diplomático y la suspensión de la participación mexicana en las celebraciones del Año de México en Francia, que Sarkozy quería convertir en un homenaje a Cassé.